Este jueves 17 de septiembre, Surrealidades, el Cine Azul, tercera temporada. Un especial de Energías para la Vida. El espacio para nutrir los espíritus verdes de Bacatá. El canasto de frutos audiovisuales viene con ficción. Abyayala. Argentina, Colombia, una sola realidad, no te la pierdas. Surrealidades, el Cine Azul, todos los jueves a las 10 de la noche por Canal Capital. Televisión Más Humana.